y hay gente hay galera se llen bienvenidos a más un vídeo de este canal de homeo ultimo poeta en esta ocasión a gente va para un lugar muy lindo porque cuando usted conoce buzios buzios tiene mucha playa, hay playa para escoger, hay más una, entonces muchos van a preguntar qué playa tengo que disfrutar, qué playa necesito conocer, entonces hoy te voy a presentar una que es muy legal y el nombre de esta playa es la playa de Ferradurinha, Ferradurinha es una playa pequeña y muy bonita, hay que caminar o puedes tomar un Uber, en este mismo día puedes disfrutar dos praias, puedes disfrutar una hora o dos horas puedes disfrutar la playa de Geribá y luego puedes disfrutar la playa Ferradurinha, la gente aquí tiene que decir Ferradurinha playa y vamos a ir hasta la, aquí de este lado antes de ir para la playa hay un garage que es muy legal donde puedes dejar su carro, si vende carro, en mi caso yo voy caminando porque moro perto a mi amigo francis, él es mi guía turístico que hoy va a llevar a la gente para donde va gente y bueno ahora estamos y vamos a ir para la playa de Ferradurinha, es una de las playas más agrestes que tenemos en la armazón de bucios entonces gente vamos a ir para la gente, ahí va Francis, él va contentino porque él va a curtir de la playa, va a pegar el sol y aquí entonces gente, tengo un cantinho, un cantinho, este cantinho creo que tiene unos 700 metros, 800 metros, el máximo máximo este cantinho puede tener un kilómetro y ya en el inicio del cantinho tenemos un restaurante donde puedes comer mucha comida gustosa, peces, un refrigerante, alguna cosa que a gente va a querer, hay unas lujas muy legales, vean este lugar acá, es muy lindo, hay vidrio, techo, hay una linda decoración y aquí hay todo lo que puedes comer una cosa que yo creo muy legal es esto aquí, vean esto, hay mucho, mucho, es grande, tenemos aquí una borbola, hay peces, es un lugar muy bonito, aquí hay un lugar tengo que tener, esto que dice, no dejar nada, no dejar nada, elen de las paredes, no dejar nada, le darles peces, no llaman no dejar nada, no dejar nada, no dejar nada, el tiempo, es muy lindo, y ya en el final del cantinho hay una, ¿como llaman este negocio? tenemos este negocio ahí, una lujita y ya aquí tenemos la parada, la bellísima parada de ferradurinha, una parada pequeña, no es muy grande, pero sí que es muy linda y entonces aquí la gente va a tirar fotos porque son unas fotos muy útimas, muy legales, aquí también tenemos un lugar para tirar buenas fotos y ya aquí tenemos la praia para curtir, primero antes de que merguliar, la gente va a querer ir a la, donde? a la, a la, a la exactamente, a la, entonces ¿por qué? porque la es muy bonita o el gusto, el gusto como la gente ve el mar de la. Olha, olha que acá es muy legal el lugar donde hay un cara, pescando y acá tenemos unos enamorados bonitinhos, celos, vio? y aquí tengo una vista muy legal, donde vaya a querer ver, tirar fotos, enamorar, que es usted? y aquí está la gente, ya la gente llegó al superior, la praia ferradurinha y aquí también tenemos una maravillosa vista muy bonita y puedo tirar una foto que sea muy legal, muy óptima, aquí podemos descer, ir a la un poco y tirar más una foto, entonces gente imagina estar acá para tirar una foto, va a ser así, entonces, las praias de buzios, usted tiene que conocer Ferradurinha, si usted hizo un viaje largo para conocer buzios para curtir y usted no visitó Ferradurinha, creo que no hace falta, creo que su viaje fue perdido, perdió su viaje. mis amigos, gracias por curtir este video hasta aquí en la parte final, vamos presentar más praias de buzios para que usted pueda conocer, pueda curtir, ¡chau chau! hasta un vídeo más ¡Gracias!